Aventura Explícame por qué razón no me miras la cara ¿Será que no quieres que no te quieses enamorada? Tus ojos te muestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando Y el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a hacer fiesta y confieso no te miento te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo aún guardo tu retrato Y a dónde irá este amor Solita la ilusión me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte Llegas sentir amor Ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí Me extrañarás mañana Me extrañarás ahora Hoy disfrazas lo que por mí sientes y me dispuesto a vencer Incluso dice que me odias y con amor se te fue Mira mis ojos, ven y se me guía tú no me amas Y entonces si, no haré más canciones, no iré más palabras No disimulas al decir que no me amas, que eso fue en el pasado Pero el amor no se puede olvidar, siempre queda grabado En tu diario se conserva la historia de dos enamorados Las novelas y poesías de amor las viví de a tu lado Recuerda cuando te hice mujer en aquella madrugada Cuando te cantaba con mi guitarra y luego tú me besabas Ay mi niña no te hagas hacerse daño sabiendo que me amas Y adónde irá este amor, ahorita la ilusión me pregunto a cada instante Yo sé que yo fríe pero tu orgullo y tu actitud me impide recuperarte Negra sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás mañana